Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. En el capítulo de hoy vamos a hablar de nuestros meseros o asesores de servicios gastronómicos. Nuevamente vamos a tocar el tema, pero esta vez es un capítulo dirigido a ellos, los que mantienen el contacto con nuestros clientes y a quienes debemos agradecer por lograr las ventas que tenemos hasta el momento. Esta vez nos enfocaremos en los 7 hábitos que hacen de un mesero un asesor altamente efectivo. Pero todo esto, sí, ya lo saben después del intro. Todos sabemos lo que es ir a un restaurante y tener una mala experiencia. ¿Tuviste que esperar 20 minutos antes de que te atendieran y poder hacer tu pedido? ¿Tuviste que pedir dos veces un vaso de agua y además te trataron con rudeza? Bueno, pero aparte de estos obvios errores y descuidos, ¿qué puede hacer un asesor exitoso para superar la mediocridad y proporcionar una excelente experiencia dentro del restaurante para sus invitados? Recuerda que tú eres la cara del restaurante y si un cliente disfruta de una experiencia que va más allá del excelente producto que vendes, caerá rendido a tus encantos y esto puede significar que tu ticket promedio se incrementará. Al mismo tiempo que las propinas crecerán y entonces todos vamos a ganar dinero. Aquí hay 7 consejos sobre cómo ser un asesor de servicios gastronómico eficaz y feliz. El número 1. Conoce el menú. Cuando un cliente te hace una pregunta, quiere una respuesta concisa e instantánea. Para poder hacer esto, debes hacer tu tarea. Prueba todos los platos y bebidas del menú y si alguna alergia u otras restricciones dietéticas te impiden hacerlo, solicita información a un compañero de trabajo o toma notas. Así siempre podrás proporcionar la información del menú de primera mano cuando se te solicite. Los clientes siempre esperan que tú sepas más sobre el menú que ellos y apreciarán mucho un poco de ayuda para elegir sus preferencias. El segundo, aprende a manejar el ritmo de la comida. No puedes controlar todos los aspectos del ritmo de una comida. Después de todo, si la cocina no ha terminado de hacer el plato, no puedes entregarlo. Sin embargo, puedes asegurarte de que los clientes reciban sus bebidas de manera oportuna y de que no reciban los platos principales directamente cuando todavía tienen sus aperitivos en la mesa. Resístete a la tentación de retirar los platos vacíos antes de que todos hayan terminado. A muchos clientes no les gusta esto porque pueden sentirse apresurados a terminar su comida cuando solo quedan ellos con platos en la mesa. El cliente no debe ser consciente de cómo se establece el ritmo. Si se hace correctamente, seguirán sintiéndose satisfechos y relajados al final de la comida. El tercero, sea atento pero no intrusivo. Un buen asesor debe saber cómo encontrar el equilibrio correcto cuando atiende a las necesidades de una mesa. Los clientes se sienten incómodos cuando tienen que perseguir a un mesero con la mirada por alguna razón y se sienten igual de incómodos cuando los meseros persistentes se pasan sobre la mesa con jarras de agua, aun si no se les necesita. ¿Algo más, joven? Usa tus ojos y tus oídos para notar cuando un cliente necesita algo, pero deja que tus clientes tengan su propio espacio. El cuarto, sé perceptivo. Si vas a ser un buen asesor, debes tener un don para leer personas. Algunos grupos aprecian algunas bromitas y una pequeña charla. Otros querrán que te hagas lo más invisible posible. Algunos querrán que todo se mueva rápidamente y otros preferirán sentirse menos apresurados. Tienes que buscar y entender el lenguaje corporal y escucha las señales verbales. Así podrás atender con el estilo de comida preferido de cada cliente. El quinto, sea adaptable. Además de poder adaptarse a las diferentes personalidades de tus invitados, deberás adaptarte a las situaciones a medida que surjan. A pesar de que un asesor no puede controlar todo lo que ocurre en un restaurante, un asesor inteligente sabe que el pensamiento rápido compensa la mayoría de los problemas imprevistos. Tal vez alguien en la cocina olvidó quitar las cebollas de la ensalada de un cliente, pues puedes ofrecer una bebida o un aperitivo gratis mientras esperan que llegue el reemplazo. Esto asegurará que el cliente aún esté contento cuando llegue el momento de pagar la cuenta. El sexto, mantén tu humor. A veces la cocina comete errores. Cuando esto sucede, un asesor exitoso debe ser capaz de mantener una actitud tranquila y profesional durante todo el impase. La clave es no permitir que el problema afecte el servicio en un turno completo. No puedes ganarlas todas, pero cuando las cosas van mal, lo esencial es no dejar que empeoren. Siete, sé cortes. Parece obvio, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si un cliente ya está molesto cuando te acercas a la mesa por primera vez? La solución más rápida y probada para esto es usar algunas palabras amistosas y una elegante sonrisa. Por ejemplo, en una noche extremadamente ocupada, es probable que los clientes lleguen a la mesa demasiado hambrientos, sin paciencia y buscando una gratificación rápida. Acércate a la mesa con una sonrisa y devuelve su menosprecio con un simple lo siento por la espera. A continuación, continúa la recolección del pedido de bebidas y aperitivos. Los clientes quieren sentir que realmente te importa su experiencia gastronómica por encima de cualquier cosa. Mantén la hospitalidad y el profesionalismo por encima de sus reacciones y de los inconvenientes que se pueden presentar durante el servicio, porque siempre se va a presentar algo. Y claro, asegúrate de crear una experiencia excepcional para cada cliente. Bueno, estos fueron mis consejos del día de hoy para los asesores de servicio gastronómico. Intenta implementar estos siete hábitos diariamente para convertirte en un asesor de élite e incrementar así tus ingresos. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuándo subimos nuevo material. Y por favor, no te olvides de comentar y de dónde nos escribes. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima. Chau! Chau!